Bueno mi gente, llega la bestia el jardinero e inicialista de la Zayla Sibaeña, Gerard Elcanación, que estará este viernes de regreso a la alineación titular del conjunto amarillo en la continuación del round robbie del béisbol dominicano. El anuncio fue realizado por el propio equipo sibaeño a través de sus redes sociales. Cuya noticia llena de alegría a la fanaticada amarilla. Encarnación ha sido uno de los principales bateadores que ha tenido la Zayla Sibaeña a lo largo del torneo. Hace varios días atrás, el equipo había informado que el jugador Encarnación no seguiría con el conjunto amarillo. Esto formó una gran preocupación por la fanaticada amarilla. El joven jugador de 25 años, quien ocupó el segundo puesto en la carrera por el premio de novato del año, batió en la sede regular para 333, con 26 hits, 5 dobles, 3 honrones, remolcó 17 carreras, recibió 16 boletos y se ponchó en 23 ocasiones, en los 23 juegos que vio a Sion. Mientras que en la fase de round robbie, jugó 8 partidos, dio 7 hits, 2 dobles, remolcó 6 carreras, con 3 boletos y 9 ponches, para un promedio de 250. El jardinero Encarnación pertenece en la Grande Liga a los Mali de Miami. La temporada pasada, diputó 23 partidos con el conjunto, en las cuales se conectó 3 honrones, remolcó 14 carreras y dio 14 hits, recibió 3 bases por bola y se ponchó en 32 ocasiones, bateando para un promedio de 182. No se sabe cuántos juegos más diputará el jugador con el conjunto amarillo, pero es una gran ayuda en un equipo que solo se mantiene en un juego del 16 gigante, que se encuentra en el primer lugar. Las águilas cibaeñas se enfrentarán a los gigantes en la ruta este próximo 6 de enero, luego tienen dos juegos consecutivos contra las estrellas orientales, y en la última semana de round robbie se enfrentan en dos ocasiones a su archirrival, los Tigres del Liceo, y un juego con las estrellas orientales en Santiago, y el último juego de esta semifinal lo disputan en San Pedro de Macorís cuando se enfrentan a los gigantes del Cibao. Bueno mi gente, esto fue todo por hoy, no olvides dejar tu comentario de que tú piensas de la llegada de Yerael Garnación a las águilas cibaeñas, también no olvides suscribirte para que te activo con todos los videos que subimos a este canal, y también dale me gusta que nos ayuda mucho a seguir creciendo. Gracias. 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 Gracias.